Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, sí, ya cerca de las 11 de la noche, nosotros tenemos una situación bastante complicada acá, situación que se agravó de la noche a la mañana, pasamos de una alerta fase 2 a fase 4 de ayer para ahora, y eso se complica porque solo hoy acá en Chile hubo 45 contagios de coronavirus, un país de 18 millones de personas igual, es una cifra preocupante, ya estamos a 201 casos confirmados y nos estamos acercando a Brasil, eso quiere decir que estamos en un umbral muy, pero muy complicado, ahora en Sudamérica, sobre todo en este país, donde las medidas de prevención ya se están adoptando, sin embargo, pues, algo, algo está pasando. A ver, ¿cuáles son las medidas más extremas que ha tomado el gobierno chileno en comparación también con las que está tomando el gobierno de El Salvador? Dice el presidente Nayib Bukele que, bueno, es preferible que se tomen medidas extremas ahora y no después que tengamos que lamentar. ¿Cuál es la situación? Sí, sí, y medidas extremas que luego no van a funcionar como deberían funcionar porque lo hacemos muy tarde. Claro, si se fijan en lo que está pasando en Europa, que siempre para nosotros es Europa, es como el ejemplo del sistema de salud, de lo que se debe hacer, ahora Europa nos está mandando un claro mensaje de lo que no se debe hacer y de lo que no se debía hacer, que fue lo que no hicieron ellos, no se tomaron en serio el coronavirus al principio. Y España e Italia están siendo ahora el foco de infección ya una vez que China saliera de los cuidados intensivos, como todos sabemos. Las medidas que acá se han estado tomando, sobre todo en las últimas días, obedecen al hecho del cierre de las fronteras. Se está dejando entrar a chilenos y residentes de Chile, que sería mi caso si yo salgo del país, pero no se está dejando entrar a ningún extranjero. De hecho, tengo un colega que estaba en Perú y está parado en Perú, sin poder regresar para la región, para acá, para la región del que yo vivo, porque están cerrados los aeropuertos en Perú y por ende, pues de Perú no lo dejan salir, a él lo dejarían entrar a Chile, pero no lo dejan salir de Perú, porque también Perú ha extremado sus medidas. Aquí se suspendieron las clases. El problema es que las personas en la calle no están acatando tanto como se deberían. Por ejemplo, ahora, en una región que se llama El Niúble, que es el canal donde yo vivo, hubo un contagio de decenas de personas en un gimnasio, en una clase de CrossFit. Resulta que una persona, hay dos personas que llegaron desde el exterior y no respetaron la cuarentena. Entonces, otras personas se han ido contagiando y así van contagiando a otras personas. Esto, más que todo, es un deber cívico que uno tiene. La idea no es encerrar en una cuarentena obligada a aislar de la familia a las personas para que lo entiendan. Es un deber cívico. El gobierno de Chile no lo ha hecho así. El gobierno de Chile lo que está haciendo es mandar a cuarentena a las personas, el domicilio lo van a visitar, pero estamos hablando de que en el domicilio hay acceso. O sea, no hay pandillas que vayan a evitar el acceso a los drogues, a los médicos y todos los demás. Ok. Bueno, el aislamiento personal, por así decirlo, y como tú lo has dicho, como una responsabilidad cívica, debemos entender, Paula, que es básico para salir adelante ante esta emergencia. Qué gusto saludarte. Tenemos que finalizar y estaremos en contacto para darle seguimiento en materia periodística a la situación del coronavirus a nivel mundial. Te mandamos un gran abrazo. Gracias mucho, por favor, Paula. Buenas noches. Gracias, a ustedes también. Chao.